Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. Bienvenidos, comenzamos. El Parlamento salvadoreño de mayoría oficialista aprobó la ley Bitcoin que declara al Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Con la aprobación de la ley Bitcoin, El Salvador se convierte en el primer país en el mundo en reconocer este criptoactivo como una moneda legal de intercambio. Una de las grandes preocupaciones para los analistas económicos es el artículo 7 de dicha ley, el cual establece que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y un servicio. Esto a pesar de que los diputados de la bancada CIAN dijeran que la criptomoneda no será una obligación. Quien no lo quiera usar, no lo hará. Los abogados defensores de la ex primera dama de la República, Analigia de Saca, solicitaron por medio de dos recursos a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia para declarar ilegal la detención de su representada. Esto tras considerar que el fallo del caso carece de la motivación necesaria para justificar la privación de libertad de su clienta. El juez que dio el fallo verbal habló de cualquier tipo de cosa menos de la fundamentación de la detención de las personas que tenían frente. No hizo ninguna consideración de los documentos que acreditaban su presencia y que destruían la posibilidad de que se diera la fuga, por ejemplo. En ese sentido, se tomó la decisión de presentar un habeas corpus de manera urgente ante la sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se presentó otro habeas corpus de manera urgente por parte de los abogados ante la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente se presentó una apelación para que esa decisión infundada, unipersonal, siendo el tribunal colegiado, que no justificaba bajo ningún punto de vista la detención, fuera controlada. La ex primera dama fue detenida el pasado 4 de junio tras ser encontrada culpable del delito de lavado de dinero y condenada a 10 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La tarde de este miércoles 9 fue llevada al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopanco. Su traslado estaba programado para las 2 de la tarde, pero este fue adelantado una hora de manera sorpresiva. La mañana de este 9 de julio enfrentó la audiencia inicial el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en el juzgado décimo de paz por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la hacienda pública, delito por el cual ya fue sobreseído. El exalcalde tuvo que pagar un monto superior al de 50 mil dólares para quedar exonerado del delito. Tras la salida de las instalaciones del juzgado, las autoridades trasladaron a Mason de nuevo a Las Bartolinas por un nuevo delito que se le atribuía, retención de cuotas laborales en perjuicio de empleados de la Alcaldía de San Salvador. A este proceso se le une el defraud electoral y asociaciones ilícitas. Y la noche del pasado martes 8 de junio fueron detenidos en el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica dos ciudadanos costarricenses quienes fueron identificados como asesores del presidente salvadoreño Nayib Bukele, confirmó en una publicación el periódico La Nación de ese país. Según el periódico Tico, los dos asesores de Bukele fueron detenidos cuando intentaban viajar a El Salvador con pruebas falsas de COVID-19. De momento, el gobierno salvadoreño no ha hecho público su listado de asesores ni sus nacionalidades. Hace dos días, el periódico digital El Faro aseguró en una investigación que Bukele tiene una especie de supragabinete conformado por un grupo de venezolanos identificados con la oposición de dicho país, pero se desconocía la presencia de asesores tijos. Fue un gusto haberles acorpeñado en una emisión más de Noticias LPG. Esta es toda la información que tenemos preparada para esta emisión. Yo regreso mañana para compartirles más noticias sobre el acontecer nacional. Hasta pronto.